Mis hermanos adoradores, ya ha pasado este mes de preparación en ayuno-oración, así que debemos tener una idea clara ya de parte de Dios, de quiénes podrán estar involucrados con nosotros durante el resto de estos meses para poder llegar a coneguillizos con personas que estén listas para bautizarse y listas también para recibirse como nuevos miembros. Ahora queda tener en cuenta tres cosas fundamentales. La primera, una vez que tengamos claro quiénes son las personas con las que vamos a trabajar, es dedicarles tiempo. Eso significa poder visitarles, apoyarles en cualquier necesidad, llamarles por teléfono, mandarle un texto y esto hacerlo de forma periódica. Sería ideal que pudiéramos compartir con ellos en alguna de sus actividades, cumpleaños, que estemos ahí con ellos en las buenas. La segunda cosa, que nos mantengamos en oración. Si estamos cerca de ellos, sabremos de los desafíos y las necesidades que tienen y allí podremos presentar en oración a Dios para apoyarles. Todo lo que Dios haga a favor de ello, las respuestas de Dios a estas oraciones, será un elemento poderoso que les ayudará a convencerse de que deben acercarse más a Dios. En tercer lugar, es el servicio. Necesitamos también estar con ellos ahí en las malas. En aquellos momentos donde necesitan un traductor, donde necesitan un chofer, donde necesitan una mano para arreglar el carro, un consejo financiero que les pueda ahorrar cientos de dólares al año. Tal vez el contacto con una persona que usted conoce, que pueda apoyarles en alguna necesidad, sea con los niños, con la casa, con el mismo carro, con cualquier situación. Un consejo en este país, pues, sencillamente puede cambiar el futuro de cualquiera. Ahora, ¿por qué dejarlos enfrentar esas luchas solos si nos tienen a nosotros? Después de estos meses, cuando estemos acompañándolos en las buenas, en las malas, y presentando a Dios sus necesidades, estaremos creando oportunidades para que ellos vean a Dios de cerca y que nosotros seamos ese intermediario. Pues, estemos listos para ese momento, porque en Conego y Jesus, pues, queremos presentar toda esa ofrenda de personas a Dios y ver con nuestros propios ojos cómo, de una manera concreta, el reino de Dios se está extendiendo aquí en Now West Texas Conference. Dios cuenta con los hispanos y, estoy seguro, los hispanos vamos a responder, sí, señor, eme aquí. Envíanos a nosotros.